Estos son los tres plantones de Pino Thunbergi que subí hace poco en un vídeo. Eran plantones que compré en la final de enero en la convención de la V en Aranjua y los doblé. Tenía ganas de hacer esa técnica, que en principio a pesar de la torsión y de la poda de raíces parece que ha resultado bien el trabajo. Entonces ahora se nos plantea un tema, evidentemente con la torsión que he hecho lo que busco es que sean pequeñitos, árboles pequeñitos. Ahora llega la rotación, la mayoría sabemos lo que es el Metsumi y el Mikiri. Entonces están en distintas situaciones o fases. Este de aquí vemos que tiene una vela más o menos alta. Luego voy a echar aquí una vela bajita que no la he pinzado. Era así y esta vela que yo creo que estos son flores. Y esta pequeñita rama pequeñita pues también está creciendo. Entonces en principio lo que voy a hacer es quitarle vigor a esas velas. Si empezamos por este, tenemos tres velas. Debíamos quedarnos con dos. Por la posición que tienen, una aquí, otra allí y esta hacia adelante. Pues creo que la que voy a quitar es esta. Que en este caso no la voy a pinzar, sino que la voy a quitar completamente. Porque no me interesa que pierda la energía en la floración. Entonces, cogiéndola de aquí abajo, haciendo un pequeño giro. Debería haber caído pero no cae. Así que utilizaremos una tijera. Y eliminamos la vela completa. No me interesa que haga flores. Y ahora de estas dos, evidentemente la pequeña no la voy a tocar. Y de aquí pues me voy a quedar, veamos la aguja como ya está saliendo. Me voy a quedar con tres, cuatro agujas. Nada más. Esto así con una pinza, sí que parte. Agarramos así. Para que rompamos la vela y las agujas no se estropeen. Este sería el primer caso. No está mal este algo, puesto que tiene aquí una yema creciendo. Aquí hay otra, aquí tiene otra y tiene esta rama pequeñita. Ahora se nos plantea este caso. Este sin embargo, tiene aquí una yema lateral que parece que está creciendo. Pero ha echado una única vela fuerte. Y en esta rama chiquitita pues también ha hecho una vela más débil. Tengo duda de si es el momento o no. Porque no se ven las agujas incipientes. Como solamente hay una vela, no me importa que crezca mucho. Porque después le aplico el mekiri en junio, julio, junio más bien. Y le voy a quitar este brote. Va a ser un brote muy fuerte. ¿Para qué? Para intentar que me eche de aquí al menos dos yemas. Si echa más habrá que aceleración. Entonces este en principio, como está poco a desarrollar la vela, la vamos a dejar. Y este por último, que parece ser que veamos el más, entre comillas, homogéneo. Tiene dos ramas. La principal y esta. Está brotando. Y esta de aquí tiene esta vela gorda. Aquí tiene una chiquita. Aquí tiene otra. Y aquí tiene otra. Entonces lo que voy a hacer, como ya os digo, no me interesa que crezca mucho. En esta, que las velas, perdón, que las agujas ya se ven, voy a pinzarla. Y esta, como ya tengo dos velas más pequeñas creciendo, ¿qué vamos a hacer? Pues, la vela fuerte esta, no me interesa que el árbol tenga excesivo vigor. ¿Sí? La vela esta pequeñita, esta aquí, perdón, la grande, la vamos a intentar eliminar sin dañar las otras velas pequeñas. Vamos a intentar, primero, que salga con la pinza. Si no, habrá que recurrir a la tijera. Pero, tengo el serio peligro de cortar alguna con la tijera. No, está muy bien sujeto. Entonces, vamos a meter la tijera ahí. Aquí da un pequeño resto, pero no creo que tenga agujas. Por el cuello que tiene. En principio, voy a dejar las tres, y luego cuando ya se vayan desarrollando, posiblemente la deje en dos. Y, pues aquí tenemos este proyectito, ¿eh? De árbol Stumberger, o plantón Stumberger, ¿eh? A los cuales, ¿eh? Le hemos aplicado tres... Hemos visto su crecimiento, su disposición de la yema, de la vela. Y, entonces, pues nada, en función de cómo han salido, podemos actuar. La única que se nos queda pendiente es esta. Que, si vemos que las velas terminan, las agujas terminan identificándose, las rompemos, ¿para qué? Para que el vigor no sea muy fuerte. Y aún así, en junio, le aplicaremos un Metsumi, perdón, un Mekiri, y quitaremos ese crecimiento fuerte. ¿Vale? Pues nada, este pequeño vídeo es de seguimiento de uno de los trabajos que tengo publicado. Y, en la medida de lo posible, pues iré mostrando sucesivamente distintos trabajos que van avanzando en su camino. Pues nada, amigos. Si os ha gustado, me dais algún like, ¿eh? Si no estáis suscritos, os suscribíos, ¿eh? Y si estáis suscritos, pues estaremos aquí hasta que queramos, ¿vale? Pues hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!